FM 89.1, Radio Universidad ¿Qué le pareció lo que dijo el general Alberto sobre el tema del fondo y la responsabilidad sobre el momento del país? Me pareció muy bien, la verdad que comparto la forma y el tono en el cual Alberto se expresó, ¿no? ¿No? Y haciendo dos cuestiones. La primera cuestión es que el gobierno, o tres para decirlo claramente, la primera de ellas es que el gobierno y el Fondo Monetario incumplieron dos los acuerdos. Por un lado el gobierno incumplió las que tenía con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el otro lado el Fondo Monetario Internacional incumplió su propia Carta Orgánica que le impide prestar a países que vivan y que prestan un punto de capital. Claro. Ese es el primero. El segundo punto es la relación con esto, que es el enorme hincapié que hizo Alberto alrededor de la fuga de capital. Y escribiendo claramente con los concreto que en las últimas entregas del Fondo Monetario Internacional, así como entraba, se iba. Que un país que tiene la fuga de capital es quien tiene la Argentina, así que hable cualquier programa económico. Significa que mientras los argentinos nos abondeudamos todos, fuga de capital es solamente el mundo. Y esto genera la inclusividad de desarrollar un programa productivo. Y el tercer elemento, que a mí me parece importante, lo que dijo Alberto, es el fracaso de las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional. Como nosotros habíamos advertido y venimos advirtiendo desde siempre. Yo me acuerdo en la Cámara de Diputados cuando nos enteramos del acuerdo del gobierno del Fondo Monetario Internacional, yo se lo dije a los diputados del oficialismo, lo dije en el recinto, no hay un país que pueda mostrar que aplicando las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional haya salido, haya tenido resultados virtuosos. Al contrario, digamos, hay países que sin romper con el fondo, como experiencia en Portugal, empiezan de aplicar las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional, empiezan a aplicar políticas de crecimiento y desarrollo, y se está yendo mucho mejor y a partir de eso pueden cumplir con las obligaciones del Fondo Monetario Internacional. Para crecer económicas del Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que tenemos que hacer es recomponer lo que crece el argentino, no la única, ¿no? Pero si no es un interno, es imposible que la Argentina vuelva a crecer. Y usted cree que el fondo puede ser permeable a esto, digo, también es cierto que no se cumplieron las metas, las tres que usted recién nos nombraba, pero además, no solo no se cumplieron las metas, sino que quienes negociaron este acuerdo tampoco están, porque ya no tenemos a Duhomne en el Ministerio de Economía, ya no está quien fuera la interlocutora en el Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagarde. Es más, es muy probable que dentro de tres meses ni siquiera esté el gobierno argentino que firmó ese contrato. Digo, ¿se puede negociar con un monstruo tan grande que tiene la sartén por el mango y explicarle toda esta situación? Bueno, pero no tenemos otro camino. El camino de la Argentina es inexorable, la Argentina tiene que volver a crecer. Nosotros no vamos a ganar las elecciones por hacer lo mismo que ha hecho el gobierno de Macri. Y entonces el fondo deberá tratar de esforzarse para ser suficientemente imaginativo o para entender o tratar de tener otra mirada sobre lo que más hace el gobierno de Macri. O si no, ser lo suficientemente pragmático como para ver el fracaso de las políticas económicas que han llevado adelante. Porque ninguno de los objetivos que se plantearon en el marco de la política económica, que indujeron a la política económica, que indujo el fondo a la política económica, se están llevando adelante. No se va con la inflación, no se va con el empeudamiento, no se va con... No se va con... No... No... No se va con la inflación o no se va con la inflación. No se va con la inflación o lo que se ve el marco de la política económica, no se va con la inflación o la inflación o la inflación o lo que hubiere elreso. con posibilidades. Ahora, eso es, supongo yo, la invitación que hará Alberto al fondo, y que, de alguna manera, implícitamente le está haciendo Alberto al fondo. Y, además, tomando en cuenta que lo que ellos dicen es que, cuando uno pone una mirada en el escenario del fondo y charla con el escenario del fondo, siempre ellos aclaran que ellos no toman medidas económicas, que el plan económico es el plan económico del gobierno. Primero, los fueron abocados. Segundo, los fueron abocados por un problema de deuda, el deudamiento que tenía en Argentina. Se presentaron un plan de que la Argentina pueda economizar compromisos financieros internacionales. Bueno, a partir de eso también hay un pequeño grado de libertad, que yo creo que el gobierno Alberto lo va a utilizar adecuadamente. Agustín, ¿cómo ves este camino que faltan hasta los dos meses que quedan, hasta las elecciones generales? Bueno, es un camino singular, ¿no? Por todo esto que estamos hablando recién. Las elecciones más o, si bien técnicamente o legalmente, convierten a los precandidatos en candidatos, nada más. Lo cierto es que el candidato de la oposición salió notablemente fortalecido, y el candidato del oficialismo, que a su vez de ser presidente de la nación, salió fuertemente debilitado. Y eso genera una situación de la gobernabilidad distinta. Ese marco, nuestro candidato a presidente, ha tenido gestos de razonabilidad y de responsabilidad enormes. El conjunto de la sociedad argentina debe adecuar, debe valorarlo adecuadamente. ¿Es una locura pensar en el adelantamiento de elecciones o no? No, nosotros no tenemos que hablar de eso. No. Eso... No, esta es la hipótesis de trabajo, es el 27 de octubre de ganar las elecciones, y el candidato a las elecciones. Y a nivel personal, Agustín, ¿te imaginas en la Cámara de Diputados o preferís trabajar en algún cargo del Ejecutivo, quizás? Antes de eso quiero decir otra cosa más que tiene que ver con eso. Sí. Me parece que nosotros, militantes políticos, los dirigentes políticos con algún grado de responsabilidad, tenemos que reasumir, de alguna manera, o ponernos al modo militante político o al modo electoral. Me parece que sucedió el sábado una publicación de apoyo al presidente Macri, y muestra que el presidente está en campaña. Entonces, nosotros también tenemos que seguir hablando con todos nuestros dirigentes, con todos nuestros compañeros, con todos nuestros militantes, para que nuestras fuerzas políticas se pongan nuevamente en la calle a hablar con todos los argentinos para decírselo. Y queremos consolidar el resultado electoral de los pasos, queremos ampliarlo porque no solamente eso nos da una diferencia a los rebotos, sino que por todas las cosas le da una base de sustentación electoral más importante a nuestro candidato a presidente a partir del 10 de diciembre, y eso lo vamos a necesitar por los problemas que va a tener la Argentina. Así que, yo, y transmito a todos nuestros compañeros, y lo dicen con las redes sociales, a todos nuestros compañeros y dirigentes, que no hay que comer el postre antes del plato principal. Muy bien, muy bien. Entonces, vemos que muchos, o muchos, le gastan cuentas o análisis alrededor de ¿quién va a ser ministro? Bueno, eso dejémoselo a nuestro candidato a presidente, que tiene una responsabilidad, seguramente lo estará haciendo, y conformando, como te decía el equipo de gestión. El resto de los dirigentes políticos, tenemos que ponernos en toda campaña electoral para tratar de consolidar todos los buenos que hicieron. La última, y le agradezco este contacto, Agustín. ¿Qué le pareció la marcha del domingo, del sábado, mejor dicho? Es una falta, como dije recién, de apoyo al presidente. Me parece que no hay que enojarse, me parece que no hay que salir a descalificarla. El presidente sacó el 32% de los votos, y la parte de ese 32%, la representativa de ese 32% salió a la calle a pensarle apoyo al presidente, al presidente de la Nación. Justo y seguido. Obviamente que quedan demostrados, esas marcas, quienes canalizaron, o construyeron la grieta en la Argentina, sido la derecha, que sigue destinando un obvio propio de un país que tiene que vivir. con herencia política, con pasiones políticas, pero tolerancia también. Agustín, gracias por este contacto, eh. Muy amable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Agustín Rossi, que se ve que estaba yéndose hacia Santa Fe, ¿no? O está volviendo de Santa Fe, se escuchaba ahí mucho la ruta. Este... Bueno, me parece que acá al final también queda un poco esto, ¿no? Lo que dijo al final es un título, ¿no? No hay que comer el postre antes de... No hay que comer el postre antes del plato principal, y sobre el final también, hablando un poco de la grieta, hay sectores que todavía no entienden que la democracia se maneja con ganadores y perdedores. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.